Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Una mano solidaria. El programa de la obra del Padre Mario Como el Cristo caminante que tú mismo venerabas, así fuiste Padre Mario, bondadoso ser humano, protector de tanta gente, en tu fiel apostolado, Padre Mario, Padre Mario. Caminante de este mundo, milagroso, iluminado, tú decías yo no curo, Lo hace Dios desde mis manos, tú decías yo no curo, lo hace Dios desde mis manos, Padre Mario. Evocamos tu memoria, prometemos con firmeza, continuar sin abandonos, esta obra que nos dejas. Padre Mario, caminante tan sencillo. Segundo programa en Conexión Abierta, esta casa que nos ha dado un lugar a la fundación del Padre Mario, y en este programa que se llama Una mano solidaria. Les voy a decir que estoy con Silvina Chediek, que ya les voy a contar por tantos motivos por los cuales nos viene a hacer compañía en este segundo programa. Pero antes les quiero decir que en www.padremario.org, es el sitio web donde se pueden contactar con nosotros, institucionales.padremario.org, el correo electrónico junto a unamanosolidaria.padremario.org, el teléfono 0800-333-9800, en Instagram también estamos, lo pueden hacer a través de Obra del Padre Mario Pantaleo, en las redes sociales y en el Facebook, la Obra del Padre Mario Pantaleo. Y todo invitado, además de Silvina Chediek, nosotros tenemos una cortina musical, ¿no? Una cosa media espectacular que tenemos preparada en esta radio amiga que nos recibe en Una mano solidaria el programa de la Obra del Padre Mario. Ahora, en Una mano solidaria, compartimos el espacio La Comunidad Hace. Silvina Chediek, buenos días. Buenos días, ya me emocioné, qué loco, ¿no? Sí, porque me emociona recordar al Padre Mario, me emociona que su obra sigue en pie cuando él murió en el año 92, me emociona estar con vos, Carlos, compañero. Tanto tiempo. Porque en la década del 80 trabajamos juntos, junto también a otro ser increíble que fue Juan Alberto Badía, que también solía ir de madrugada a González Catán cuando nació su primera hija. Muy buen dato. Nati, que tuvo anoxia de parto y le quedó una secuela física y ellos iban todas las madrugadas. Entonces, me parece que agarré un hilo y unas perlitas y se hizo una perla y otra perla y otra perla y se hizo una pulserita. Bueno, una pulserita de cadenas de oración como si fuera un rosario. Qué lindo. Una hilación de hechos afectivos, profesionales que nos unen a lo largo del tiempo. Silvina es una de esas personas que puede hacer todo bien. Se los digo no porque yo sea el fan número uno de su club de seguidores, sino por la sencilla razón de que Silvina siempre está dispuesta a hacer profesionalmente un aviso, una publicidad, una convocatoria, una conferencia, una conducción de un evento, poder la posibilidad de saber sobre responsabilidad social empresaria y tratar los reportajes, no se los pierdan, de una manera especial. Y en este caso es ella la reporteada. Silvina, yo reconozco que cuando uno pone en YouTube y ve los videos del Padre Mario, muchos de ellos, hay en blanco y negro, cuatro concretamente. Hay muy poco material. Hay una Silvina Chediek, muy jovencita, que hacía sus pininos en esta historia. Es que yo lo conocí mucho antes al Padre Mario. Exactamente. Entonces me gustaría que me contaras, sin mencionar tu edad si querés. Tengo 58 cumplidos el primero de marzo. Muy bien. Y además, en este punto de la relación con un sacerdote, en una especie de, uno mira esa imagen de YouTube y vos estás sentada a sus pies en el piso, escuchando, preguntando, contame qué es eso de vivir a esa edad y por los motivos que fueren, esta cercanía con el Padre Mario. Bueno, en ese video estamos con Jorge Ginsberg y otra serie de personas que no son conocidas en la casa de Laura Tesoriero. Nunca sé si es Tesoriero o Tesorieri, pido perdón. Esa es una familia que ha colaborado históricamente con la obra. Y ella puso el living de su casa y de una forma rudimentaria. Vos que sabés de tele, con una cámara y un micrófono puesto en el pecho del Padre Mario, que hacía más ruido su respiración que lo que se lo podía escuchar. Yo sé que has hecho malabares para remasterizar eso y poder pasarlo en las... Algunas cosas se han podido. En las fiestas, ¿no? De recaudación de fondos, de reencuentro anuales. Y yo me acuerdo de estar ahí preguntándole con la curiosidad que me mueve en la vida, por ejemplo. Pero Padre Mario, ¿cómo fue que se dio cuenta que usted tenía el don? Porque la verdad que él podía ver a una persona una fotografía y hacer un diagnóstico, incluso un pronóstico. Algunas personas se sanaban y otras se sanaban espiritualmente y otras no sentían dolor. Pero siempre pasaba algo. Y él me contestó, ¿me di cuenta cuando no me di cuenta? Claro. Bancátela. Bancátela. Ya, listo. En esta especie de cocoliche italiana. Me di cuenta cuando quedé patinando en aceite de oliva italiano de pistoya extravirgen de la Toscana. La profundidad de la respuesta. Me di cuenta. Es que él era filósofo, además. Pero él no te contaba esas cosas. Pero hay gente que sí te contaba que era un curita joven en un hospital. Y de pronto él, no como un entretenimiento, sino que recorría las camas y le decía a los médicos, este se salva, este no se salva. Este tal cosa, este tal otro. Y pasaba exactamente lo que él decía. Y en vos, personalmente, cuando esta persona que tiene este don y justifica que vos estés ahí profesionalmente, espiritualmente, filosóficamente, digo, a partir de ese momento se generó un vínculo. Claro, en realidad yo tuve como etapas. La primera vez me llevó Graciela Graciosi, que sigue siendo una persona que acude todas las veces. Es una persona que brilló como modelo, como manequén, hace muchísimos años. Luego se dedicó a hacer billutería, era italiana también. Y un día me dice, yo te voy a llevar a lo del padre Mario. No había una razón especial. Ah, bien. O sea que yo era adolescente. No te puedo decir si tenía, o sea, no tenía menos de 16 ni más de 20. No sé, por la época en la que me acuerdo que fui. O sea, mucho antes de televisión ni nada de eso. Sí, sí, sí. Después volví en épocas acompañando personas. En un caso particular, es un caso que yo sé que puede estar anotado entre los milagros, porque una gran amiga mía, que después murió de otra cosa mucho tiempo después, Sergia Machinan de Arena, de los estudios San Miguel, de cine. Bueno, de la salada, de las piletas de la salada. Bueno, ella también era fundadora del Colegio Maryland, que fue mi primer trabajo como maestra de inglés. Ella me tomó el examen de admisión al colegio. Claro, porque vos contás muchas veces que vos habías venido al mundo a ser profesora de inglés. Yo he venido al mundo a casarme y tener un montón de hijos. Bueno, perfecto. Pero bueno, Sergia era un ser extraordinario y en un momento dado le detectan un cáncer de esos que, bueno, el doctor Chacón dice, no, en este caso mejor ni quimio, para que un cononcólogo diga, dijemos esto como está. Tenía un sentido del humor, ella era grande y me llama desde Lota Mendi y me dice, te quiero contar que acabo de tener un bebé, era que le habían sacado el útero. Un humor, pero después venía que no había nada que hacer. Entonces estábamos en su cumpleaños de 50 años, hoy tendría más de 70 si viviera, bastante más. Y era como una especie de cumpleaños velorio, porque todos sonreíamos, pero atrás había mucha preocupación porque parecía el último cumpleaños. Su pareja del momento, Tito, le da un anillo tipo alianza, porque bueno, porque ya queda poco. Y recuerdo como si fuera hoy que en ese departamento lindísimo que ya tenía, unas amigas me agarraron en el pasillo y me dijeron, ay, ¿por qué no le hablás vos del Padre Mario? ¿Vos qué vas al Padre Mario? Porque si se lo decimos nosotros nos va a sacar carpiendo, pero si se lo decís vos. Como diciendo, yo no tenía la pinta de creerme cualquier cosa, ni de ir a ver videntes. Era creíble. Era creíble. Si yo le decía, ella probablemente por lo menos me escuchara. A las otras, ellas eran conscientes de que la sigo a sacar carpiendo. Entonces me acerco y digo, Sergio, ¿oíste hablar del Padre Mario? Sí, bueno, sí, que nada, hay que ir a un lugar en Floresta, medio temprano a la mañana. Ella era muy tempranera y yo muy búho, ¿viste? Me dice, bueno, ¿qué día haces? Te averiguo qué día haces ahí. Bien, bien. Te paso a buscar. Bien. Entonces yo fui muchas veces con Sergio, muy temprano a la mañana. Pasó una cosa, yo ya lo puedo contar porque ya pasó. Nos vio en forma privada un rato, ratito. Sí, claro. Ella le mostró una foto de un hijo de ella que en ese momento estaba sumido en las drogas, en una cosa muy oscura. Y el Padre Mario movió la foto a un lado, con mala cara, y no se equivocó porque ese chico tenía mucho por seguir, estaba en un momento oscuro. Sí, claro. Y ella se curó, absolutamente, sin secuelas, de nada. Con lo cual siempre me decía, yo puedo ser un testimonio, yo quiero ser un testimonio. Bueno, ella ahora murió, pero 25 años más tarde de otra cosa. De eso incurable que tenía, no solo no murió, sino que no hizo tratamiento. Y yo lo que quiero saber, que en esto que estás compartiendo, y yo te agradezco acá, en una mano solidaria, lo que justifica tu presencia es esta trayectoria enorme, profesional, etcétera, pero que has tenido un vínculo. Digo, ¿qué pasaba con tu fe? Bueno, yo tenía fe, siempre tuve fe, no sé, soy, considero que soy espiritual más que religiosa, no soy de ir a misa todos los domingos, pero me conmueven las misas, me gusta la misa de Ramos, del domingo de Ramos, trato de no dejar de ir nunca. Estamos próximos. Claro, pero te diría algo más traído a la actualidad, cuando a mí ahora algo me interpela, o un ateo me interpela, o tengo una flacura de fe, yo digo, y a mí me sería dado no creer si no hubiese conocido al Padre Mario. Bueno, repetilo, 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 por favor. Yo tengo mis crisis de fe. Claro. Es más... Es patrimonio de los cristianos dudar. Bueno, cuando mi hijo, que hoy tiene 22 años, estaba a punto de confirmarse, alumno del Colegio de El Salvador, los jesuitas muy abiertos, estaba por no confirmarse, porque no estaba del todo seguro. Bien. Un sacerdote de ahí le dijo, la duda te va a acompañar toda tu vida y te puede acompañar al sacramento. ¡Guau! Sí, sí. Bueno, cuando yo tengo alguna duda, o empiezo a flaquear en la fe, pienso, yo conocí al Padre Mario, yo no puedo no tener fe, porque vi encarnado en alguien que no se vanagloriaba de ser él, que lo digo en todos los reportajes que me hacen sobre el Padre Mario, digo, si vos tenés una imagen del mano chanta, bueno, el Padre Mario era la opuesta. No hablaba, gruñía, no te quería seducir, hablaba lo justo y necesario, pocas palabras, y se obsesionaba por dejar una obra, o sea, un hombre en acción. Esas manos estaban en acción. Entonces, no descansaba, no pensaba en él, no se sanaba él, ¿no? Él había fumado mucho toda su vida, después no. Entonces digo, bueno, yo de solo pensar y saber que existió eso, y que yo soy testigo presencial, no puedo decir, no hay nada más. La vehemencia con la que ustedes están escuchando a Silvina Chediek, acá en Una Mano Solidaria, el programa de la obra del Padre Mario, yo diría que es un rasgo femenino. Vamos a escuchar un poco de música a cargo de dos mujeres tan vehementes cuando interpretan, como Silvina Chediek cuando nos habla del Padre Mario. Estamos compartiendo Una Mano Solidaria, un espacio de la obra del Padre Mario por Radio Conexión Abierta. Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río, naranja en flor, y en esa calle destino, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después, amar, después partir y al fin, andar sin pensamiento, perfume de naranja en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon en el viento. Después, ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acabargado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho a mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho con un pedazo de vida, con un pedazo de vida, naranja en flor, primero hay que saber sufrir, después, amar, después partir y al fin, andar sin pensamiento, perfume de naranja en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparon en el viento. Después, ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acabardado como un pájaro sin luz. Una mano solidaria. Bueno, Mercedes Sosa y María Graña eligió Pamela Colaneri, tema... Dos de las mejores voces que uno puede imaginar. Claro, voces femeninas, ¿no es cierto? y al comando de la nave espacial, Julita Sánchez, haciendo esas ediciones maravillosas. Que linda muchas mujeres. Esas mujeres. Y hablando de mujeres, que ayer fue el Día de las Mujeres, el Día Internacional de la Mujer, voy a leer algo que tiene que ver con una mujer muy importante para la obra, vamos a decir, trascendente para la obra. Y voy a citar algunas palabras de ella. Así que, para mí va a ser un gusto leerles esto. Estoy hablando de Aracelis Perla Gallardo, una mujer admirable, un ejemplo para todos. Ella dice, Nos vamos poniendo cada vez más mayores, pero siempre hay tiempo de poner el corazón. Algo que aprendí desde muy chica. El día que cumplí 10 años, mi padre me llevó a conocer una zona muy pobre de Goya, en Corrientes. Era un día de invierno, muy frío, y unos chicos jugaban a hacer bolitas, mal vestidos en el barro. Y mi papá me pidió que les preguntara si ellos habían elegido nacer ahí. Entonces, asombrada, le cuestioné que me tirarían con barro por hacerles esa pregunta. Papá me respondió, ¿tú elegiste hacer nacer en tu casa? ¿Alguien te dijo que eligieras esta casa? Nadie nos da a elegir, hija. Si no, todos viviríamos en palacios. Pero tú, que puedes un poco más, no te olvides nunca de esos pobres niños que solo tienen barro y frío. Fue una lección que marcó mi vida para siempre. Así que, ya en Rosario, comencé a trabajar en Cáritas, hasta que un día, enferma, vine a Buenos Aires a conocer al Padre Mario. Y me encontré con un sacerdote que quería hacer una obra en González Catán y estaba solo porque apenas contaba con el cariño de los que nos íbamos acercando. Y ahora, les cuento que al componerse de su enfermedad, ella decide junto a su familia ayudar al Padre Mario en la construcción de una iglesia y una obra con fines solidarios. para luego seguir apoyándola, para ponerla de pie, la cual lleva hoy más de 50 años de vida. Perla Gallardo ha tenido muchos reconocimientos. Voy a citar algunos. Fue designada mujer destacada del ámbito nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en 1995. En 1998, mujer destacada del ámbito nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En 1999, mujer destacada del año por la Fundación Internacional por el Desarrollo de la Mujer y el Foro de Mujeres del Mercosur. En 2016, se le otorgó el premio Estela de la Solidaridad, otorgado por la República Italiana y recibió una distinción por su trabajo social en la obra del Padre Mario otorgada por la Prosecretaría de Coordinación Operativa del Honorable Senado de la Nación en el año 2017. Además, en el año en el año 2006 fue autora del libro Cristo Caminante, Padre Peregrino. Libro que recomiendo porque es una película puesta en letras. Los viajes del Padre Mario Pantaleo publicado por la Fundación Nuestra Señora del Hogar. Silvina Chediek, que está haciéndonos el honor de estar aquí con nosotros, ha trabajado con Perla, ha charlado con Perla y con motivo de estas mujeres que ayer fue su día internacional, ¿qué es la mujer Perla Gallardo? ¿Quién es la mujer Perla Gallardo? Es otra persona que llegó escéptica porque, bueno, ella fue diagnosticada con algo en el útero también incurable. Cuando le hablan de este cura en Buenos Aires ella desconfía, dice, bueno, ¿quién será este curita? No sé, voy. Ella tenía unas hemorragias que no paraban con nada. Entonces, ella llegó sin que se notara que estaba sangrando, estaba parada en un rincón y el Padre Mario dijo, dejen sentar a esa señora. ¿Sin haberla visto? Nada, sin saber, sin hablar, nada, ni su problema, ni nada. Y ella empezó a sentir que dejaba de sangrar. Entonces, dijo, bueno, acá va a pasar algo. Le dijo, vuelva a venir, era un tumor enorme que tenía que desapareció, que ni siquiera se lo tuvieron que sacar después. Entonces, bueno, se rindió ante la evidencia y ahí se interiorizó sobre el sueño del Padre Mario y decidió ayudarlo. Él le decía a la doña y la película a las manos ayudó mucho porque yo pienso que después de muerto del Padre Mario fue difícil, hubo etapas difíciles. Él dijo que al principio iba a aparecer en un desierto y que después iban a volver de a miles. Pasó tal cual. Por ejemplo, llegó ayuda de Italia, su patria natal, en momentos que en la Argentina la crisis era muy profunda. se han recaudado fondos en Italia para la obra, ha venido gente del Inter, en fin. Y la película llegó en otro momento que yo creo que era necesario para la difusión y gracias a como Jorge Marrale, que no lo conoció, de pronto caminaba igual que él. No sabemos qué pasó, pero parecía que lo estábamos viendo a él. se refiere a la película Las Manos de Doria. Dirigida por Alejandro Doria, actuala y a llegar ahora Graciela Borges encarnó a Perla. Exactamente. Y más allá de alguna imprecisión de la historia que tiene que ver con el juego dramático, alguna licencia, porque parecía que él parece que había enamorado de ella, cosa que no fue en la vida real, como todo lo demás era tal cual... Y al revés tampoco. Tampoco. Como era tal cual, difundió la obra muchísimo. Entonces, me parece que Perla ya tenía hijos grandes, nunca hubiera dejado a sus hijos, tenía tiempo, se había sanado, estaba llena de agradecimiento y fue un pilar fundamental sin el cual yo creo que el padre Mario no hubiera podido hacer lo que hizo. Ahí hay un punto interesante que es que hilando de nuevo con esta especie de hilo conductor que tiene la conversación tan agradable con Silvina Chediek, que nos hace compañía en una mano solidaria aquí por Conexión Abierta, que vamos los lunes de 10 a 11 y en este segundo programa el lunes pasado tuvimos la suerte de tenerlo con nosotros al doctor Carlos Garabelli. Hijo de Perla. Hijo de Perla, casualmente. Entonces, en este punto yo digo todos tenemos alguna cosa que agradecer, alguna cosa que misionar, alguna cosa que devolverle, alguna cosa por la cual darle sentido a nuestra vida, ¿no? Bueno, el padre Mario hablaba todo el tiempo del olvido de sí. Esa es otra cosa que no me olvido nunca. Ajá, interesante. Si te olvidás de vos, es decir, si haces lo contrario de mirar tu propio ombligo, seguro vas a encontrar a alguien que te necesite. Como decía Madre Teresa, si tengo sed, mandame a uno más sediento que yo y ejemplos así no lo voy a poder decir con sus palabras, entonces prefiero simplemente graficarlo así. Vos me habías contado que tenía una cierta, vamos a decir, inclinación, admiración o seguimiento de Santa Teresita. Santa Teresita, Teresita del Niño Jesús, Teresa de Licio de Santa Teresita, tengo entendido que a él se le apareció cuando era chiquito. Ajá. Y lo que sí sé es que tenía una imagen de Santa Teresita siempre cerca de su cama. Y bueno, yo tengo, pero es larguísimo y no lo voy a contar porque no se trata de mí, también unos caminos que me llevan a esa santa que también sufrió mucho el Padre Mario, sufrió mucho, tuvo una infancia que no fue feliz, también sufrió su salud, no fue fuerte, fue frágil y bueno, yo creo que esta santa debe haber sido su compañera. Y la, esta especie de compañía espiritual, esta devoción por Santa Teresa, Santa Teresita. Santa Teresita, porque Teresa, Teresa de Ávila, hay varias Teresas. Exactamente. Esta es Santa Teresita que es la que se manifiesta con flores. Con flores, exactamente. Y hay muchas anécdotas. Yo, a mí me interesa que me tomo el atrevimiento de interrumpirte un minuto nada más, Silvina. La gente que nos está escuchando, la gente que sigue la obra, la gente que, por agradecimiento, para hacer pedidos, para hacer donaciones, para de alguna manera estar cerca de la obra del Padre Mario, y ahora nos está escuchando a través de esta nueva idea, nuevo proyecto, nuevo canal, es interesante que tengan la sensación de que todo lo que ha pasado, todo lo que se ha ido sucediendo desde su llegada a la Argentina, todo esto que estás contando, en realidad cumple la tarea o la misión de que la gente no solamente tenga la sensación de que ahí hay una obra que de pronto apareció en un lugar descampado, triste, lleno de barro, pastizales de alta pobreza, sino que había también mucha espiritualidad, de ahí Cristo Caminante, de ahí lo que vos acabas de contar de Santa Teresita, digo, moviliza vos qué pensás, esta es una opinión que te pregunto, casi te diría con curiosidad, vos sentís que la obra colabora con la gente y es un camino a Dios, un camino hacia la espiritualidad, el Padre Mario además de ser actor y motivar la acción así apostolado de esta manera? Yo creo que sí porque hacía lo que se nos pide que hagamos, ¿no? Bien. Daba testimonio vivo de una manera de vivir que era austera para él, que era desvelada para el prójimo y que cuando se trataba de ese don de la sanación jamás se lo atribuía a sí mismo. Entonces me parece que dicho esto igual él atendía gente atea, judía, nunca jamás preguntaba qué creías o dejabas de creer. No era su problema, digamos. Pero me parece que si vos seguís su historia y por eso yo creo que va a ser santo, no sé cuánto va a demorar porque demora. Sí, claro. Estamos preparando un programa especial sobre ese tema. Claro. Vos sabés que allá existen los famosos abogados del diablo y de ahí viene. Yo no sabía. Sí. El abogado del diablo es alguien que se pone en el Vaticano para rebatir todo lo que otros vienen a decir, a llamar de milagro. Exactamente. Él, por eso te digo, mira, si vos pensás que en un solo pequeño hombre hay alguien que se jugó la vida para mejorar la vida de miles en un lugar tremendamente pobre que las construcciones que hizo son parecidas a la Pistoia, su lugar de nacimiento en la Toscana en Italia que se ocupó de las dos puntas de la vida porque le importaban los niños y los más grandes. No quería ancianos recluidos en asilos. Entonces cuando la gente dice, bueno, pero yo qué hago todo el día si no lo puedo dejar. Tráigalo acá. Exacto. Entonces estaba el hogar de día donde se entretenían, se divertían, estaban bien cuidados y a la noche dormían en una cama con su familia. Después los niños le importaban muchísimo esa inocencia de la infancia. Se ocupó de talleres para personas que en ese momento le llamábamos discapacitados sin eufemismos, panadería, colegio. Bueno, soñó y cumplió un montón de cosas que luego cuando él murió como te digo fue muy difícil pero después siguió creciendo tal como él lo había soñado por eso hay estudios terciarios ahí en González Catán. Bueno, hizo todo eso. En paralelo muy temprano a la mañana tanto en González Catán como en el Floresta y al principio de todo en la casa de los Lalor atendía a la gente a la que a veces no le decían una sola palabra. Nos sentábamos en un salón grande las mesas pegadas contra la pared las sillas perdón y él pasaba y no te tocaba a mí sí me pegaba un bife cada tanto pero pasaba con su mano porque en general era mi cabeza o sea que sabría seguramente percibía que había que ordenar la cabeza y a veces sí recibía unos minutos nada más había un bono contribución que si podías pagabas y si no no importa pero cómo se explica la obra se explica porque había gente muy rica a la que le había sanado un hijo entonces de pronto venía una enorme donación de alguien que sí podía pero nunca era un tema el dinero. La están escuchando a Silvina Chediek aquí en una mano solidaria vamos a hacer antes de despedirla vamos a hacer una pequeña pausa como se dice para que Conexión Abierta pueda comunicarle a su audiencia algunos mensajes y estamos después un ratito final para agradecerle despidiéndola a Silvina Chediek aquí en una mano solidaria de la obra del padre Mario enseguida volvemos con una mano solidaria 24 horas online todos los contenidos todos tus sonidos Conexión Abierta la radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta www.conexionabierta.com.ar Conexión Abierta tu medio audiovisual Noticiero Inmobiliario actualidad información análisis opinión en las voces de los protagonistas del sector con la conducción de Sergio Solón todos los miércoles a las 10 por Conexión Abierta tu medio digital audiovisual Literatura Medicina Teatro Cultura Abogacía Música Deporte Cine Política Entretenimiento y mucho más Todos los días las 24 horas las 24 horas Conexión Avión Abre la radio de la Universidad Abierta Interamericana Conexión Abierta Una mano solidaria Y como yo había prometido luego de esta pausa que hace Conexión Abierta a la casa que nos recibe a Una mano solidaria y al programa de la Fundación del Padre Mario estamos con Silvina Chediek y ustedes ven y escuchan esta vehemencia con la que ella habla habiendo sido testigo habiendo sido partícipe ella colabora todo el tiempo desinteresadamente con la obra ustedes han escuchado seguramente su voz en mensajes telefónicos recién hablaste de la gente que colabora la gente que se acerca la gente que por agradecimiento de alguna manera se quiere sentir partícipe ¿qué sensación tenés vos de esta cosa vamos a decir así de respondés en agradecimiento con dinero con lo que fuere a una obra que se ve que es palpable que va creciendo el otro día Carlos nos decía nos está quedando chica vos crees en el futuro yo te digo algo de mi pasado que es que yo tardé mucho en ir yo ayudé 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 me identifiqué y no iba y un día fui y entendí ¿qué es lo que te pasa en ese momento? no, no pude creer el tamaño no pude creer el tamaño del sueño de este pequeño hombre entonces yo lo que recomiendo bueno que ayuden en cuanto puedan porque la obra los necesita porque tal vez esa ida se demore entonces que no se demore la ayuda pero que vayan porque el día que vayan van a entender por qué el compromiso es necesario y qué grande es esto que creció a pulmón con muchísimo esfuerzo uno se da cuenta en los años que pasan de la famosa cena solidaria dependiendo del nivel de crisis y hay que decir que los argentinos casi siempre estamos en crisis lo que se ha pedido hubo un año que no se pidió más que ladrillos era sólo eso había que seguir construyendo no había ladrillos después lo que se te propone es apadrinar chicos entonces los ayudás y sabés estoy concretamente ayudando a uno te van a contar qué hacen con el dinero que vos aportás yo recomiendo aportar porque no se van a arrepentir ya y cuando puedan vayan a conocer esa obra y además visiten el mausoleo que lo donó Marisa Scasani porque él cuando murió le prestaron un lugar en la recoleta pero todos sabían que él quería que sus restos descansaran en González Catán entonces hay un mausoleo precioso donde la gente hace cola para pasar por ahí para dejar su intención para agradecer para estar y bueno él descansa al lado de la iglesia donde él quería estar en ese lugar de González Catán vas a poder visitar el mausoleo la iglesia ver la obra por fuera e involucrarte y vas a ver cualquier cantidad de pequeñas plaquetas de gente que le agradece por cosas en las que el padre Mario ayudó y yo sé que la mayoría son después de muerto que es impresionante eso es muy impresionante yo voy a aprovechar el pie que me das antes de despedirla a Silvina Hediek para darles esta información que ella justamente acaba de mencionar como de una manera itinerante para donaciones monetarias en especie transferencias o legados hay un teléfono que es el 0800 333 98 00 si no directamente entrar a la web al www.padremario.org barra doná y hay una tarjeta amigo muy recomendable de muy fácil acceso de muy fácil obtención donde si nos envías tus datos a aceteamigo arroba padremario punto org para que te generemos un código de pago y puedas acercarte a cualquier sucursal de rapipago o pago fácil y sumes tu donación la mínima es la que vos puedas la mínima es la que vos consideres la que podés sostener la sustentable porque yo digo si uno tiene un espasmo de solidaridad te puede pasar un día si un ataque claro y donas algo que después te va a pesar no es la idea y si todas las personas que piensan 100 pesos es poca plata se quedaran en su casa y no pusieran 100 pesos y todas esas sumadas son un montón de plata entonces no que vergüenza 100 pesos o 200 y además en general yo cuando decido donar lo comparo con el kilo de la carne que compré ayer por ejemplo y digo bueno un kilo de carne o mil ejemplos hay el café que me tomo con una amiga suma X ese X si se lo dono mensualmente a la obra y somos muchos que hacemos eso porque la verdad que uno muchas veces dice uy hay otra cosa más si yo ya dono a COA si yo ya dono está bien pero no te vas a arrepentir de esta y la vas a poder sostener en la medida que sea una cifra que realmente podés exactamente y aparte con la que te sientes identificado porque es lo que vos podés es la medida de lo que vos podés y hablando de la medida de lo que vos podés la última pregunta va a ser muy personal hablaste hace un rato al principio cuando empezó esta amable entrevista que nos diste tu tiempo amable por vos para poder compartirla no escucharte es muy fácil es muy fácil entrevistarla Silvina no es ningún problema ella tiene un tempo de hilación absolutamente maravilloso pero la pregunta personal es una cosa que mencionaste al principio que yo creo que nos sucede a todos y vos tenés una llave tendrás otras pero mencionaste una cuando te flaquea la fe ¿qué le pedís al Padre Mario? que me recuerde que si estoy mal se me va a pasar así de simple claro que todo que todo problema tiene solución y si no se soluciona esta angustia se va a pasar bien luz en la noche negra sería luz en la noche negra y tenés una conversación tenés una oración lo miro lo miro esto que vos has tenido el hecho de tocarlo claro el Padre Mario y con esto yo termino averiguá con alguien que te lo cuente con más precisión hay una foto del Padre Mario que de hecho le voy a pedir a Nora pídanle a ustedes que me consiga una pilita de esas porque yo las regalo justo en mi cartera chica no tengo para mostrarte es una foto del Padre Mario con una rosa en la mano sonriendo sonriendo tiene toda una historia que alguien te la va a contar con más precisión pero en breve es la historia del Padre Mario cortando esa rosa y dándosela a una monja alemana porque no tenía quien diera la catequesis en González Catano le dijo a ver si me consigue monjas que quieran venir bueno tengo que llegar a Alemania y preguntar porque porque esto es muy lejos de la monja se dio a Brasil y de ahí a México se llevó la rosa la rosa no se marchitaba llegó a Alemania puso la rosa en el medio de la mesa en la que les pidió a las otras monjitas bueno chicas no sé hay un lugar lejos ahí en Argentina hay quien quiere dar catequesis dos de ellas dijeron que sí y ahí se cayeron las hojas de la rosa recién en ese momento pero la foto del Padre Mario sonriendo con la rosa en la mano hay que llevarla con uno hay que llevarla con uno esta es la recomendación el consejo la amorosidad con la cual Silvina H. Dieck hoy se despide de nosotros agradeciéndole que nos hizo compañía algo que solíamos decir en otra época yo entonces es lo que diría nosotros no somos quienes para bendecir a nadie pero sí para pedir bendición entonces a todas las personas que estén a través de este medio que se escucha en tantos países a todas esas personas que nos estén escuchando en este momento a tus seguidores de la obra le pedimos al Padre Mario que nos mande su bendición para esta Argentina tan necesitada de justicia de trabajo y de tolerancia entre los argentinos gracias Silvina por hacernos acompañar gracias Carlos compañio sos un hombre que por ahí la gente que te está escuchando no sabe muy preparado un genio del audiovisual sabes escribir editar has hecho montones de cosas de campañas y me parece que es una gran idea que seas vos que lleves adelante este programa gracias por el piropo seguimos no es un piropo es justicia a mí me dijeron que cuando pensás algo bueno de alguien y no se lo decís te estás quedando con algo que no es tuyo agradecido a Pamela gracias a la otra genia de la operación Julia Sánchez Julita gracias gracias Silvina bueno sigan sigan y no aflojen pispones de un curioso motor de humanidad resortes viejos de este amor que va memoria hostil de un tiempo de paz sin paz narices frías de una noche atrás besos por celular las momias de este amor piden el actor de lo que fui pantalla de la muerte de la canción proyectos de un nuevo espagueti del rock ciclope de cristal devora ambición vomita modelos de ficción remontar el barrilete en esta tempesta solo hará entender que ayer no es hoy que hoy es hoy y que no soy actor de lo que fui estamos compartiendo una mano solidaria un espacio de la obra del padre mario por radio conexión abierta besos por celular las momias de este amor piden el actor piden el actor de lo que fui remontar el barrilete en esta tempesta a la hermosa fabiana cantilo espagueti del rock les quiero contar que surgieron los llamados y nos están avisando que les resulta difícil comunicarse con nuestras líneas telefónicas entonces les voy a dar tomen nota un celular para que puedan charlar con nosotros dejar su mensaje o lo que decidan 011 15 5402 8917 lo repito comuníquense con nosotros porque tenemos problemas con nuestras líneas telefónicas a este celular 011 15 5402 8917 muchísimas gracias por hacerlo les cuento que se está desarrollando en González Catán una clase abierta sobre manualidades con goma eva a cargo de Catalina Romero hoy este lunes 9 de marzo ella es una de las adultas mayores que concurre al centro de día CAM esta actividad se realiza en conmemoración a la semana de la mujer acercate a Scarlatti 4521 González Catán mañana martes 10 de marzo de paso le voy contando estas news también referido a la tercera edad está el inicio de la inscripción para los talleres de tejido y costura del programa la experiencia cuenta martes y viernes martes a viernes de 08 a 17 horas en Pantaleo 201 González Catán esta propuesta de formación gratuita abierta a la comunidad iniciará se iniciará en la obra el lunes 16 de marzo esta actividad se desarrolla con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación mañana miércoles 11 de marzo en el área de educación en el Zoom de la escuela a las 18.30 se desarrollará un acto de presentación del libro Piedra Libre para las Ciencias Sociales en la Escuela Primaria de Graciela Rossi de D. Fajor ingreso por conde 5615 González Catán además el jueves 12 de marzo en el área de salud bajo el marco de la Semana de la Mujer en el Policonsultorio Cristo Caminante a las 9 horas habrá una charla abierta a la comunidad sobre información y prevención del cáncer de útero a cargo de la ginecóloga Gabriela Finazzi en el lugar será en el CUP Conde 5698 también en González Catán y les cuento que a tiempo de inscribirse en las carreras en el área de educación de la obra del Padre Mario en las carreras terciarias Instituto Superior Presbítero José Mario Parantaleo se dictan las carreras de profesorado de educación primaria profesorado de educación física y la Tecnicatura Superior en Psicopedagogía los CEPUDES acercarte de lunes a viernes de 18 a 21 en Conde 5615 González Catán o escribinos a superior arroba padre Mario punto org las carreras universitarias del Colegio Pantaleo en el nivel universitario se dictan en el Colegio Pantaleo en el nivel universitario CUP son Enfermería Universitaria y Licenciatura en Administración ambas carreras con convenio con la Universidad y Salud además en convenio con la Universidad Abierta Interamericana la UAI ofrecemos la Licenciatura en Psicopedagogía para Psicopedagogos y Licenciatura en Educación Física para Profesores de Educación Física informate personalmente en Conde 5698 González Catán de lunes a viernes de las 8 a las 13 horas y de 16.30 a 21.30 horas o por WhatsApp o por WhatsApp al 11-6095-1234 o por mail cup arroba padremario.org la apertura de las clases depende de la cantidad de inscritos cursos de formación plaza de artes y oficios en el centro de formación profesional plaza de artes y oficios ofrecemos los siguientes cursos gastronomía profesional pastelería profesional carpintería coctelería bartender ABC panadería ABC pastelería idioma inglés confección de bolsos y carteras ABC cocina informática básica cocina navideña pastelería navideña mesas dulces diseño gráfico auxiliar administrativo y flair acorrobacia en coctelería acercate de lunes a viernes de 13 horas a 20 horas en Pantaleo 201 González Catán o escribinos a Plaza de Arte y oficios arroba padre mario punto org y te van a dar toda la información que estás necesitando también podés acceder a una beca interesante los interesados deberán acercarse a la secretaría para completar la ficha de solicitud de beca ayuda se evalúa cada situación y en caso de aplicarse informará el porcentaje de la beca que se te asignará la secretaría se encuentra en Pantaleo 201 González Catán de lunes a viernes de 13 horas a 20 horas o nos envías tu consulta a Plaza de Artes y Oficios arroba padre mario punto org en el polideportivo caminante comunicate con el polideportivo caminante al 02202 424030 de lunes a viernes de 14 a 20 horas y los sábados de 10 a 17 horas y envía tu consulta a deportes arroba padre mario punto org ayer además de que toda esta información la pueden encontrar en nuestra web en la obra del padre mario tenemos la costumbre de publicar todos los domingos un extracto de una homilía del padre mario y hemos tomado como característica cerrar el programa repitiendo esa homilía que ayer pudieron ver por escrito en la obra y entonces le voy a pedir a Julie que me acompañe para que yo pueda leer este un poquito este con mucho respeto y recogimiento este extracto de homilía del padre mario que dice así que recogemos cada día de lo que hacemos aquí en la tierra nuestros primeros enemigos somos nosotros mismos el bien y el mal nos habitan y está en nosotros cultivar el uno y arrancar el otro deberíamos pensar que Dios nos da infinitas oportunidades para mejorar nuestra vida y que llegará el momento en el que cada cual uno recogerá los frutos que haya sembrado si esos frutos son solo cizañas servirán más que para tirarlos al fuego sembrar la buena semilla es la consigna que debería guiarnos permanentemente estuvimos en conexión abierta esto fue una mano solidaria nos volvemos a ver el lunes de la semana que viene mi nombre es Carlos Compaño tengo la vamos a decir así la alegría y el compromiso de poder llevar adelante con un equipo con Pamela Colaner y con Julia Sánchez con el área de desarrollos y comunicación de la obra del Padre Mario esta idea que es simplemente un puente para que el punto de inflexión de que la obra del Padre Mario se siga consolidando como ver a su sueño con la ayuda de ustedes y para eso tenemos este canal hasta el próximo lunes y gracias por haber estado una mano solidaria duro es el camino y sé que no es fácil no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón alope fuerte déjalo salir no existe la razón que venza la pasión las ganas de reír puedes creer puedes soñar y no pierdas y no pierdas tiempo escucha el viento canta por lo que vendrá no es tan difícil y aprendas a volar no pierdas no pierdas la fe no pierdas la calma aunque a veces este mundo nos pide perdón en una semana nos encontramos nuevamente para darnos una mano solidaria el programa de la obra del Padre Mario yo solo tengo una misión es un deber mío acompañar a quien sufre porque toda mi misión está en relación al pobre y al necesitado de la obra no pierdas el caso de la obra del BU ein el설 una